¡Suscríbete al canal! Donde básicamente estaban especificando cuáles eran los objetivos de las Watchers Así como describir algunos de sus poderes en medio del combate Habíamos avanzado un poco con el tutorial y bueno, como es el final del primer escenario Nos faltaron 4 misiones, así que bueno, vamos a comenzar Como pueden ver, pues tenemos a Shizuka en pantalla como siempre Vamos a animarla, como pueden ver, una animación bastante bonita Y bueno, vamos a continuar avanzando Vamos a cerrar, vamos a abrir la interfaz, perdón Y bueno, como pueden ver, tenemos 900 de oro 5.120 de diamantes 3.952 de corazones Y vamos a ir subiendo En este momento, pues acabamos el login de 28 días Nos dieron la última arma Y bueno, pues esperar a que se recete por el siguiente En este caso no hemos hecho las misiones secundarias Tenemos nivel 12, que es donde nos quedamos la vez anterior Y terminando el escenario 1 Vamos a comenzar a personalizar nuestras Watchers Para continuar con los siguientes escenarios Y bueno, vamos a comenzar Vamos al menú escenario Y bien, como podemos ver Aquí estamos en el 1.7 Seguimos en dificultad fácil Tenemos 18 de 30 estrellas Así que sin más dilación Vamos a continuar En el 1.7 Que nos dice La información que tenemos hasta ahora El Verser Mode está apagado Tenemos una recomendación de poder de 4.800 Mientras que nuestro poder es de 12.200 Ahora sí podemos elegir a nuestras Watchers Y en este caso vamos a empezar Vamos a dejar todo igual Hasta que terminamos este primer escenario Aquí nos vamos a enfrentar a un Boss Por primera vez a un Boss Y tenemos lo que son los objetivos Que son terminar el Stage en 300 segundos Utilizar una habilidad Ultimate Y hacer un combo de 10 En este caso vamos a darle Iniciar Y esperamos a que cargue Muy bien Tenemos Una participación de Gina Que nos dice Espera, escuché un ruido muy fuerte No hay gente cerca Así que deben ser demonios Y si es lo que dice Este ruido es muy fuerte Debe ser un demonio gigantesco Y si dice Vayamos a revisar Podría ser un archidemonio Estela dice Estoy lista ¿Por qué ella está tan emocionada? Los archidemonios No son juegos Se emociona como un niño pequeño Cuando tiene algo que ver con disparar No soy una niña Si, si Dejamos esto de lado Y si su que dice Parece que también nos sintieron Se están acercándose a nosotras Les dejaré este demonio a ustedes Mientras tanto Revisaré los niveles de energía Está bien Y bien Como pueden ver Las animaciones están Muy bien logradas Y si dice No se lastimen Déjame el balbuce a mi Ve Y encárgate tú del resto Y muy bien Esperamos a que cargue Mientras Aquí tenemos un tip Que es las piedras elementales Tenemos un set de 2 Y un set de 3 Que aumentan el porcentaje De la habilidad Mientras más piedras tengamos Más fuerte Se vuelve el set de combate Bien Esperamos a que cargue Recuerden que Como es la primera vez Que iniciamos el juego En el día Pues Puede tardar un poquito Muy bien Está cargando sin problemas Y muy bien Entramos en combate Dice Derrota a ese poderoso Orchidemonio Y utiliza pasión Y tenemos los tips De Sia Que dice Algunos demonios Se rodean a sí mismos Con un aura negra Para Protegerse de los ataques Te lo explicaré con detalles Escucha bien Capitán Y aquí tenemos Un pequeño tip Que dice Los enemigos Que tienen una barra Púrpura Son aquellos Que tienen un escudo Algo así como Honkai Impact Y dice Mientras el escudo Este activo Los enemigos Tienen daño reducido Y se vuelven inmunes A los debuffs El tipo De manto protector Difiere de los demonios Usualmente utiliza Un arma apropiada Para Contrarrestar el tipo de escudo Ok Vamos a continuar Y avanzamos Muy bien Tenemos un demonio Que se llama Sombra Negra Está protegido Por un manto negro Tenemos que Despistarlo Muy bien Como pueden ver En la barra De la esquina superior Su escudo Se está Reseteando Muy bien Aquí podemos utilizar Evasión Y como pueden ver Los golpes Pueden bajar La intensidad Del escudo Pero como pueden ver También se rellena Bastante rápido Entonces tenemos Que esquivar Muy bien Aquí estamos bajando Su escudo Y ganamos Como pueden ver Son bastante difíciles Y muy bien Obtuvimos Los 3 puntos Son 30 gemas más Y vamos a darle Ok Subimos Hasta el 91% Del nivel 12 Desbloqueamos Materiales Y vamos a regresar Al mapa Muy bien 21 de 30 Y sin más que decir Vamos a pasar Al 1.8 Donde nos dice La torre del reflector Las instrucciones Son las mismas Limpiar en 300 segundos Eliminar por lo menos A 10 enemigos Y hacer un combo De 10 Aquí podemos ya Cambiar a nuestras Watchers En este caso Vamos a empezar Probablemente cuando Empezamos el escenario 2 Empezamos a cambiarlas Vamos a dejarlas Por defecto Solo para terminar Este primer capítulo Así que vamos a iniciar Y esperamos A que cargue Muy bien Entra sigue diciendo Voy a utilizar El reflector Reflector Activado Esa es la dimensión Creada por el reflector Es tan hermosa Ah Parece que el reflector Es capaz de todo ¿Por qué no usas Esta habilidad Alocada en batalla Y nos ayudas? Desearía poder Pero los viajes En el espacio Tiempo Son la única cosa Que mi insignia Puede hacer He escuchado De la teletransportación Antes Pero no del viaje Tiempo-espacio ¿Es en realidad Capaz de viajar En el tiempo? Como todos saben Requiere una tremenda Cantidad de energía Para utilizar La insignia celestial Desafortunadamente No soy lo suficientemente Poderosa Para controlar El aspecto del tiempo Poniendo eso De lado Ese demonio Parecía ser Un monstruo No ordinario No era un simple demonio Era bastante grande Y fuerte Además de eso Parecía como si Los otros demonios Estuvieran recibiendo Ordenes De ese Parece que la cadena De comando Realmente existe Estoy de acuerdo Con eso Pienso igual No tenemos tiempo Que perder Necesitamos terminar Esta investigación Necesito Ir a investigar Cerca de los sellos De roca ¿Listas por su Siguiente aventura? ¿Es eso que dice? Aventura ¿Qué aventura? Vamos a viajar A China Vean su rostro Siempre es una mujer Muy contenta Y muy bien Esperamos a que cargue Tenemos el tip Del debuff Que dice que Utiliza un arma Que provoque De buff A los enemigos Para darte la ventaja En combate Creo que ya Hemos ganado Unas cuantas armas Con el Login de 28 días Entonces muy probablemente Las vamos a terminar Utilizando Pero después de terminar El escenario 1 Muy bien Iniciamos el combate Con Chizoka Como siempre Y muy bien Tenemos una lista Que dice Elimina a los enemigos Y Sia dice Muy bien Finalmente llega Espera un momento ¿Por qué hay demonios aquí? Muy bien Vamos a pelear Muy bien Acabamos con la primera Olea de demonios Y vamos a girar La cámara Muy bien Barrera desactivada Vamos a continuar Y alerta De barrera Muy bien Muy bien Tenemos un monstruo De tipo demonio Vamos a ver Vamos a ver su ultimate Y parece que ganamos Y parece que ganamos Y subimos Y subimos Y subimos a nivel 13 Y el máximo nivel De nuestras Watchers Sigue siendo 15 Están al 100% De su capacidad Y regresamos Al mapa Muy bien Muy bien Eliminar un mínimo Y eliminar un mínimo de 10 enemigos Utilizar habilidades Una sola vez Y alcanzar un combo De 10 Las Watchers Las vamos a dejar Como estaban Y vamos a iniciar Y vaya Cargó bastante rápido Shizuke dice Extraño Como los demonios Están aquí también Este lo dice Y no veo Ningún humano Así que El desvanecimiento Ocurrió en todos lados Esperen Tengo una transmisión Recibida Ganglim Ah Ustedes son quienes Acaba de llegar Hola Ganglim El desvanecimiento Ocurrió también En aquel pueblo ¿Quién eres tú? Oigan idiotas No tengo tiempo Para presentarme Miren Voy a Dejar esto en claro Así que escuchen No hay nada Que yo pueda hacer Acerca del desvanecimiento Que tomó lugar En aquel pueblo Así que Quiero que revisen Los sellos de roca Y ver si están seguros O no Y si Hace enojo A la típica Sundere Y dice Si quieres Preguntar algo Te sugiero Que lo hagas De manera amable Dice Ganglim Muy bien Me despido Buena suerte Lo encontraré Y le volaré La cabeza Entiendo Como te sientes Pero Su nombre es Ganglim Y le pedí Que hiciera un análisis De los sellos de roca Y Bueno Tiene una personalidad Un poco altanera Como es que Como es que todos tus amigos Tienen algún tipo de problema Dejemos esa charla Para después Y vigilemos Esos sellos de roca Primero Muy bien Aquí tenemos Dos arquetipos Recuerden El fuego Es potente Contra el viento El viento Contra el agua Y el agua Contra el fuego Estas pequeñas flechas Nos dicen Si son fuertes O no De acuerdo Al arquetipo Como el viento Es fuerte Contra el agua Hay un buff De más del 50% De daño Y con el fuego Es menor Por eso apunta Hacia abajo Muy bien Entramos Y nos dice Proteger el sello de roca De todos los monstruos Y muy bien Dice Si a los demonios Están llegando Tenemos que proteger El sello de roca El sello de roca Muy bien Tenemos que protegerlo 35 segundos más Si podemos Si podemos 20 segundos Si podemos Si podemos Muy bien Lo hicieron Genial Genial Muy bien Parece que La habilidad Ultimate De Shizoku Fue lo que Nos salvó De todos los monstruos Y muy bien Completamos El escenario 1-9 Con los 3 objetivos Es decir 30 gemas más Vamos a continuar Subimos hasta El 67% Del nivel 13 Y regresamos Al mapa Muy bien Muy bien Bueno Sin más palabrería Vamos a ir directamente Al 1-10 Para terminar El primer escenario En este caso Como pueden ver Es un Modo jefe Final Tiene Un poder De 9300 Y nosotros Tenemos 12000 El objetivo Es limpiarlo Con 300 segundos Utilizar Insigne celestial Una vez Y utilizar Un combo De 10 Muy bien Vamos a dejarlo Como está Y vamos a Iniciar la carga Esperamos A que cargue El escenario Y muy bien Empieza el diálogo Que dice Shizoku empieza Que acaso No se supone Que los sellos De roca Deberían Estar bien Protegidos Y Sia dice Si deberían Entonces ¿Por qué Estoy viendo Los sellos De roca En un lugar Abierto Como este? Yo también Me pregunto Eso No se ve Nada bien ¿Y por qué Están tan Expuestas? Se supone Que deberían Estar Escondidas Bueno Bien Oculto Tanto Que no Podríamos Saber Que estaba En esta Ubicación Me parece Que los Demonios Están Haciendo De las Suyas Con estas Piedras Se están Adueñando Las piedras A que te Refieres Aunque Los detalles No han Salido A la luz He encontrado Rastros De los Demonios En los Sellos De roca ¿Qué están Tratando De hacer Con las Rocas? Eso es Algo Que tenemos Que investigar Todavía Así que No ha Cambiado Nada Si Tengo 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 una Premonición De que Esto Solo Es El Inicio De Todos Estos Eventos Los Desvanecimientos Tomarán Lugar En otros Lugares También Tienes Razón Creo Que Creo Que Tenemos Que Encontrar Si Otro Sello De Roca Está Seguro O No Esperen Estoy Sintiendo Una Energía Normal Muy Cerca Un Archidemonio Bueno Hay un Sello De Roca Los Archidemonios Siempre Están Cerca Ahora Que Lo Dices Tienes Razón Los Archidemonios Siempre Están Presentes Cerca De Los Sillos De Roca Muy Bien Entonces Deshagámonos De este Archidemonio Primero Aquí Vamos A enfrentarnos A un Jefe Final Esperemos Pasarlo Muy Bien Y Dice Derrota Al Poderoso Demonio Aquí Tenemos Que Utilizar Las Habilidades De Cambiar Y Se Nos Dice Precaución Los Archidemonios Son De Enemigos Muy Poderosos Muy Bien Parece Que Tenemos Que Llegar Ahí Y Este Va Ser Nuestro Campo De Batalla Aquí Muy Bien Tenemos Un Escudo Y Un Tipo Espectro Los Archidemonios De Alto Rango Están Protegidos Por Un Escudo Oscuro Las Las Buenas Noticias Es Que Pueden Ser Destruidos Con Tu Arma Actual Muy Bien Como podemos Ver Estela Tiene Un Ataque Muy Potente Contra El Escudo Del Enemigo Como pueden Ver Esa Flechita Verde En Donde Esta La Barra De Salud Del Enemigo Nos Dice Que Estela Tiene Un Arquetipo Muy Poderoso Puede Bajar La Defensa Vamos a Continuar Atacando De Manera Normal Vamos a Cambiar De Jugador Vamos a Utilizar La Ultimate Muy Bien Le provocó Un Buen Daño Y Vamos A Cambiar Con Estela Bien Es Un Ataque Que No Se Stune Muy Bien Casi Lo Acabamos Vamos A Utilizar El Cambio De Jugador Y Vamos A Bajarlo Directamente Con El Poder De Estela Muy Bien Nos vamos Ultimate Otra vez Bien Casi Lo Derrotamos Casi Lo Acabamos Y Ganamos Como pueden Ver Quizá Por la Cantidad Excesiva De Controles Sea Un Poco Complicado Manipular Como pueden Ver Incluso Tuve Que Utilizar El Mouse Directamente Para Las Habilidades Pero Es Porque Apenas Estamos Empezando Entonces Poco A Poco Vamos A Manipulando Los Controles Del Juego Ganamos Ganamos Los Tres Puntos Y Damos Ok Subimos Hasta El Nivel 14 Nuestras Watchers Sigues Estando En Máximo Nivel 15 Y Obtuvimos Tres Medallitas De Lightning Blade De Shizuka Y Vamos A Regresar Al Mapa Y Muy Bien Terminamos Con Esta Pequena Cutsing Que Nos Dice Donde Empieza Sigue Diciendo Están Todos Bien Por Favor Díganme Que Si Bien Supongo Y In Aguado Eso Fue Muy Difícil Y Sigue Sigue Un Fue En Realidad Mucho Más Fuerte Que Los Otros Que Hemos En En Contrado Fue Una Pele Peligrosa Pero Valió La Pena Ahora Que Sabemos Que Estela Está Bien Parece Que Siempre Hay Un Archidemonio Que Siempre Guarda La Piedra Ahora Quiero Que Ustedes Chicas Retiren El Sello De Roca De La Vecindad Que Hay De Ti Voy A Visitar A Ganglim Y Terminar El Análisis De Los Sellos De Roca Que Ya Hemos Encontrado Ordenes Secundarias Dice Estela Y Gin Dice Ya No Hemos Terminado De Hablar Y Ya Se Fue En Serio Su Insigne Es Una Habilidad Increíble Vayamos A Encontrar El Resto De Los Sellos De Roca Hacia Donde Bueno Bueno Busquemos Demonios Poderosos Primero Entonces Seremos Capaces De Encontrar Los Sellos De Roca Está Decidido Entonces Estela Tu Serás La Lider Y Muy Bien Parece Que Este Primer Capítulo Es El Inicio De Toda La Aventura En China Y Tenemos Un Aviso Que Nos Dice Nuevo Capítulo Desbloqueado Puedes Disfrutar De Los Nuevos Stages Del Escenario El Capítulo Dos Rastros Del Sello De Roca En Dificultad Fácil Y Capítulo Uno Watchers Assemble Desbloqueado En Dificultad Normal Es decir Una vez Que Acabamos La Dificultad Fácil Esto Va Estar Disponible Y Damos En OK Y Como Pueden Ver Tenemos En La Dificultad Normal Abierta Y La Podemos Seleccionar Como Pueden Ver Va A Ser Mucho Más Complicado Y Supongo Que Aquí Ya Podemos Cambiar A Todos Watchers Entonces Para El Siguiente Capítulo Vamos A Empezar Con La Dificultad Normal Y Después Con La Dificultad Difícil En Este Caso Como En 30 Ya Tenemos Todo Podemos Cobrar Las Recompensas Que Es El 21 Estrellas Tenemos Tres Rocas Elementales Que Es Sans Sansubike De Madera Sansubike Metal Es Un Set De Tres Y Sansubike De Tierra Muy Bien Y Por 30 Estrellas Vamos A Recibir Y Nos Dan 50 Medallas De Lightning Blade 4500 De Oro Y 50 Gemas Vamos Ok Ok Y En Misión Completa Que Dice Recompensa Por Limpiar Todo El Stage En Difficultad Fácil Recibimos La Recompensa Recuerden Que Esta Recompensa Generalmente Es Por Primera Vez Que Limpiamos La Difficultad Fácil Damos Click En Ok Y Ahora Tenemos 6790 Gemas Y Bueno En Este Caso Pues Ya Completamos El Primer Escenario Podemos Pasar Al 2 Pero No Lo Vamos A Hasta Completar Normal Y Difícil Para Empezar A Como En God Skis Podemos Repetir La Cantidad De Escenarios Para Obtener Más Recompensas En Este Caso Pues Vamos A Regresar Al Menú Principal Y Muy Bien Aquí Tenemos Las Misiones Personales Vamos A Dar Click Y Como Pueden Ver Tenemos Fragmentos De Esta Pistola De Jack's Legacy Por Limpiar El Escenario 1 Damos Click En Recibir Y Obtuvimos Estos Tresitos Fragmentos Aquí Nos Aparece El Menú Que Dice Podemos Craftar Este Equipo Pero No Lo Vamos A Dejar Para Otro Video Porque Llevamos 28 Minutos De Grabación Damos Click En Ok Para Salir Y Como Pueden Ver Se Fue Todo Al Menú De Craft Es Decir A Nuestro Inventario Secundario Y Aquí Pues Tenemos Que Subir A Nuestras Watchers De Nivel 1 Y Bueno Vamos A Salir De Momento Y Vamos A La Pestaña Eventos Muy Bien La Ventana De Eventos Está Activa Por El Logging Time Tenemos 10 Minutos 20 Minutos Y 30 Minutos Y Muy Bien Espero Que Este Pequeño Gameplay Les Haya Gustado Y Que Les Haya Sido Un Poco Informativo Acerca Del Pequeño Juego Si Es Que Apenas Lo Van Empezando Como Yo Y Bueno Sin Más Que Decir Pues Espero Que Les Haya Gustado Y Nos Vemos En El Siguiente Gameplay Bye